¿Qué es la construcción de viviendas? Bueno, se está llevando en Alicia una obra que es muy importante en el tema de construcción de viviendas. Tal es así que tenemos en construcción en este momento nueve casas que son de autoconstrucción que se llevan adelante únicamente con fondos de la municipalidad. Bueno, tenemos próximamente a entregar un par de casas y ya hemos entregado la primera a principio de este año. Son nueve en total que llevamos adelante con mucho esfuerzo, pero bueno, queremos solucionar el problema de la gente, de algunos por lo menos, viendo la forma de que lo hagamos con dinero propio. Bueno, en el plan centenario tenemos que construir en total 200 viviendas, de las cuales fueron entregadas ya 27 y en este momento tenemos en construcción 12 viviendas. En este mes de agosto, el día 27, tenemos programado el próximo sorteo que va a ser de 8 viviendas que se van a comenzar a construir a fines de este año. El tema de los kits de viviendas que nos dio el gobierno de la provincia, nos dieron dos kits de viviendas y ya están a la altura del techo, mejor dicho, ya están con el techo construido, nos dieron dos kits y bueno, esos ya están en un momento bastante avanzados. Calculo que en un par de meses ya estaríamos entregando. Bueno, en todos los casos, las viviendas, por ejemplo, del plan centenario, el que accede a un ciudadano, el que sale sorteado con la vivienda, tiene que tener su propio sitio. En el caso de los kits de vivienda que nos está dando el gobierno de la provincia, bueno, también hemos implementado la misma situación, de que el que salga sorteado tenga sitio. Porque nosotros, en este caso, la municipalidad no dispone de sitio, únicamente sí para los casos de autoconstrucción. Para esos tipos de planes de autoconstrucción, nosotros sí disponemos de sitio, pero bueno, eso van a sorteo y se hacen únicamente con fondos propios municipales. En lo que es obra pública, lo que nos preocupa y que queremos llevar adelante lo más rápido posible es el tema del dispensario, que nos está haciendo falta un par de consultorios. Y bueno, esa obra ya está techada, falta terminar, está con los revoques y alguna cerrajería, no sé si es lo que es puertas, algo por el estilo, y ventanas, y ya estaríamos en condiciones de poder ampliar el dispensario. En lo que es obra de pavimento, se empezó a construir recién ahora, se han hecho un par de cuadras, solamente la demora está debida al alto nivel de las napas feáticas, que en este momento, recién ahora nos está permitiendo trabajar. Durante los primeros meses de este año, debido a las lluvias, se ha elevado el nivel de las napas y fue imposible comenzar con estos trabajos antes. Bueno, ahora se ha retomado. Esperemos que el tiempo nos pueda permitir seguir continuando con estas obras. En lo que es cordón cuneta, bueno, no tiene el mismo problema que el pavimento, se puede construir, así que eso lo estamos haciendo, se está llevando a cabo con una, bueno, digamos así, con una buena perspectiva de trabajo. Estamos, debido a los pronósticos que tenemos, ¿no es cierto?, de lluvia en los próximos meses, hemos priorizado lo que son los desagües del pueblo y las defensas por riesgo de inundaciones. Para eso se está trabajando en lo que es la parte sur del pueblo, se está haciendo levantes de un camino, se han hecho unas cunetones para desviar el agua en el caso de que venga con mucha cantidad y, bueno, para eso se están haciendo los puentes respectivos en las diversas entradas a domicilios privados. Bueno, los campos de la parte norte, que es la parte, digamos así, que es la mejor parte de los campos de la zona, la parte norte hoy es la que se encuentra más afectada. Todavía hay problemas de agua, ¿no es cierto?, en algunas partes de aguas estancadas. No pasa eso en la parte sur. En la parte sur del pueblo, por ejemplo, como es una parte más baja, tenemos, hay muchos canales hechos y, bueno, esos canales permiten que el agua se vaya escurriendo. En la parte norte del pueblo, como es una zona alta y elevada, ¿no es cierto?, no hay canales, no están previstos y, bueno, recién ahora varios propietarios van a comenzar con estas obras de canales y de desagüe. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, en muchos campos el agua está estancada y no se va. Así que, bueno, habrá que canalizar y llevar obras adelante, no es cierto que son de elevado costo, pero tendrán que hacerlo los propietarios seguramente. Se ha comprado conjuntamente con Seguridad Ciudadana 12 cámaras de alta definición para colocar en las prendas todas las entradas del pueblo. De esta manera vamos a tener cubiertas todas las entradas o los accesos al pueblo con cámaras de alta definición donde se podrán ver, se podrán registrar los distintos vehículos que accedan a la localidad. Esta obra que demanda una inversión de 200.000 pesos ya está adjudicada, ¿no es cierto?, y en los próximos días van a comenzar con las instalaciones de las cámaras respectivas. Es una obra muy importante debido a la complejidad de los robos que están ocurriendo en muchas localidades. A nosotros nos pueden servir para solucionar algunos problemas. En lo que respecta a una obra de iluminación en el acceso al pueblo, en este momento hemos comenzado con las perforaciones de los pozos para instalar las columnas de alumbrado, que es un total de 33 columnas que se van a colocar en el ingreso al pueblo. Bueno, esta obra que había sido prometida por el gobierno de la provincia, finalmente no hemos podido recibir los fondos y lo vamos a hacer con recursos propios. Esta obra va a estar comenzándose ahora y creo que para las próximas fiestas del pueblo capaz que la tengamos terminada. Es una obra que insume un costo elevado de casi sus 400.000 pesos. Ya la estamos comenzando y la vamos a hacer íntegramente con recursos propios. Bueno, tengo también una promesa ahora sí del gobierno provincial respecto de la intersección de la ruta 3 y 13 que también se estaría haciendo una obra de iluminación en esa intersección. Que también es un pedido de larga data, ¿no es cierto?, que se ha hecho desde esta municipalidad debido a las consecuencias de los distintos accidentes. Y bueno, finalmente me queda invitarlos a todos, ¿no es cierto?, a los que nos están escuchando para las próximas fiestas patronales que son el 19, 20 y 21 de septiembre donde se va a estar haciendo la exposición que bueno, es una de las que perduran todavía en la región porque consideramos que el cara a cara, ¿no es cierto?, tiene más llegue, ¿no es cierto?, con los, digamos así, las industrias o las casas que venden conjuntamente con la gente que esté interesada en los productos creo que el cara a cara es mucho más importante eso no lo ha podido superar todavía ninguna tecnología. Por eso nosotros defendemos y le vamos a seguir defendiendo las exposiciones porque es una cosa que realmente la gente puede ver puede preguntar y puede comprar el producto que más le interese siempre y cuando se pongan de acuerdo entre ambas partes. En esa exposición, el mismo día 20 de septiembre bueno, vamos a tener la presencia de Jorge Rojas es un espectáculo muy interesante, muy lindo y bueno, tomamos la suerte de poderlo conseguir así que está todo el mundo invitado. Bueno, muchísimas gracias y buenos días a todos.